Sí, esto es un mensaje para Bavi. Ante todo, soy Manuel de Loma, siento admiración por él, es un excelente periodista y coraje tremendo. Pero digo, Bavi, ¿no se te da un poquito de idea que esto es todo un teatro? ¿Que se pelean entre ellos? ¿Eh? Y después hacer figurar que Alberto se cansa, renuncia y sube ella, pensalo. Lo pienso todo el día eso, estoy casi seguro, pero bueno, estábamos hablando hoy con Ricardo, creo que la idea es que Cristina termine los cuatro años de mandato, termine Cristina y se reelija el hijo y el Espíritu Santo y se queden con todo. Por eso hay que luchar para que esto termine, porque realmente gobiernan mal, gobiernan mal, y Macri también gobierna mal. O sea, hay que buscar una persona que gobierne bien, porque gobiernan muy mal, muy mal. Son muy poco aptos para el gobierno, gente muy belicosa, gente muy histérica, gente muy rabiosa, gente con mucha sed de venganza, con interpretaciones infames, gente que están esperando lo que dice el otro para considerarlo enemigo, y que solo pretenden que se escuchen las campanas de ellos, sinceramente es un pésimo gobierno. Aunque Alberto sea un excelente presidente y estuviésemos todos, mirá, si todos estuviésemos sin coronavirus y nadando en la abundancia es un pésimo gobierno igual. Porque un gobierno que es autoritario y que no permite la opinión del otro, no es un buen gobierno. Y es lo que la gente no entiende, cuando me preguntan quién me paga, nadie me paga. Yo quiero un buen gobierno, y no es un buen gobierno. Cuando está Cristina, cuando no hay justicia, ahora tenemos que discutir la semana que viene y tenemos que tener cuidado a ver quién tiene la llave para ver si la alargan o no. Cuando tenemos que ver a la mujer de Barrio Nuevo como la última posibilidad de justicia que pueda haber para no entrar en la injusticia. Y la sospecha que si a la señora le están hablando para que vote a favor, se acabaron las causas y todo lo que dijimos, y poco menos que va a haber que pedirle disculpas a Cristina. Y olvídense de la plata, y olvídense... Y bueno, eso es real, chicos. Es un muy mal gobierno. Por más que la quieran vender como buena, es pésimo. Y no es culpa del coronavirus. Si no hubiera habido coronavirus, la deuda seguía igual y los negocios iban a fracasar y la inflación iba a seguir porque no hay plata. No le echemos la culpa al coronavirus. Es un país sin sustento. En otros países hay coronavirus y están pensando qué hacen cuando termine. Acá estamos pensando cómo nos suicidamos cuando termine el coronavirus. Entonces, es un país con un estado extremadamente corrupto, con una justicia extremadamente corrupta, y con una apología a la corrupción maravillosa, donde el chorro dice, y si ellos roban, ¿por qué no robo yo? Y se iguala para abajo. Y entonces vos hablás con Alberto y decís, mirá lo que hizo Mauricio. Hablás con Mauricio y decís, mirá lo que hizo Cristina. Hablás con Cristina y decís, mirá lo que hizo Néstor, lo que hizo Dualde. Y siempre vamos para atrás hasta llegar a los 70, famosos, 75, donde todos se peleaban con todos por el poder, donde había una cueva de ladrones y sinvergüenzas, que eran los montoneros y el ERP, que secuestraban gente, que mandaban guita a Cuba, que muchos montoneros terminaron millonarios, con barcos, casas en el boating, andaban en autos Ferrari, Porsche, Harley Davidson, yo los conocí. Y bueno, esa corrupción sigue enquistada en la Argentina, y este país no va a avanzar nunca, porque esa gente sigue. Y si vos tenés un perro rabioso dentro de la jauría, no esperes mañana a tener buenos cachorros, porque el perro va a engendrar la rabia dentro de la jauría. Este país está podrido, y hay que barajar y dar de nuevo. Esta gente no sirve, y la verdad es que no sirve. Y discutimos si máximo 20-20, y 20-22, y 20-23, y lo que estamos discutiendo es que la Argentina no sale más. Estamos nadando dentro de la mierda, y qué vas a encontrar, que te sumergís y es más mierda. Pero para cambiar este país, hay que cambiar la idiosincrasia y la filosofía de este país. Y la idiosincrasia y la filosofía se cambian con pelotas. Se cambia esto como ahora veo que ponen a gendarmería por todos lados, y a la prefectura, y por más que metan cuatro milicos al lado de cada chorro, los cuatro milicos lo van a agarrar al chorro. Pero el juez lo va a alargar, y el chorro va a volver a la calle hasta que los cuatro milicos se cansen. O sea, no sirve este país, chicos. Si vos ves, mira, estoy viendo, creo que esté en eso. Sí, te viene una toma aérea de lo que es, ¿qué debe ser? El conurbano, la matanza, Berazategui. Horrible, horrible. Chapas podridas se ven. Chapas oxidadas y podridas, que es la mejor visión de un país en decadencia. Un país oxidado, obsoleto y podrido. Eso es el conurbano. Esa es la Argentina. De ahí es el caldo de cultivo de los votos del populismo. Los grandes almácigos de pobres que se crían en esos lugares, que cuando lo ves de arriba, tomás dimensión de la falta de política de los últimos 60 años. Entonces, ese abandono es como volver a una fábrica después de 60 años cerrada, vas a encontrar los engranaques oxidados, las chapas podridas, las canillas hechas mierda arrumbadas, y con herrumbre. Entonces, realmente, la realidad es esa. Después, si querés, te la dibujo. Y si algún político paga, le hablamos mejor para él. Pero la verdad es que no hicieron un carajo más que robar. Y la sustancia con que se construye en la Argentina, y los nombres con que te puedo dar la fórmula, son nombres podridos. Son nombres viciados de sospechas. Son nombres... Alicia Castro, estábamos hablando. Quien fuera sindicalista de las azafatas, que vive en el Cábanac, que se puso el gorro para saludar a la reina, y sin cuantos la reina de Inglaterra, que primero fue íntima amiga de Chávez, y que ahora están especulando si la frizan o la sacan del frice para mandarla de embajador a otro país. Y son siempre los mismos 150 que van cambiando de laburo en los mismos 150 lugares, y nosotros les pagamos a ellos, a los hijos, a los asesores y a los nietos. Pero en realidad son semillas podridas, que tienen frutos podridos. Por eso usted está en su casa, deprimido, arruinado, hecho mierda, sin plata. Por eso usted se levanta sistemáticamente hace 20 años diciendo, ¿qué comemos hoy? Pero hay que pagar la luz, el gas, los impuestos, más impuestos, y más impuestos, y más impuestos. Bueno, vendemos el auto, después lo compramos, y el después no viene nunca, como le ha pasado a mucha gente. O sacás un UPA, un UBA, no sé cómo se da el crédito, y a los 10 días no lo podés pagar más, porque si te fue a la mierda lo tenés que devolver. Y el sueño de la casa propia se convierte en el sueño de la deuda propia y la casa impropia. Por eso mismo, chicos, les digo, no busquen 20, no es que yo soy depresivo, a mí me va muy bien, tengo dos sueldos, yo morro todos los días. Podría venir y pasar música y cagarme en usted que está del otro lado y no vivarlo como Gil de lo que le están haciendo. Pero la realidad pura es que tenemos un mecanismo podrido y arrumbrado de políticos obsoletos e inútiles que no sirven nada más que para chamullar y no hacen nada. Y por eso su pueblo está hecho mierda, y por eso su ciudad está hecha mierda, por eso su familia está hecha mierda, por eso su empresa donde usted labura está hecha mierda, porque tenemos una cría de delincuentes en el poder. Entonces cuando yo digo estas cosas, a Donda y a Lewin, le molesta el estilo, hay que callarlo. Ustedes me pueden callar para seguir robando si quieren, para seguir delinquiendo desde el Estado, pero la verdad que a los únicos que perjudican es al pueblo que a ustedes no les importa, pero a mí sí. Cuando se habla de populismo, se habla de la matanza, de todas estas zonas horribles donde la gente está dentro del agua metida, donde la gente vive a la vera de los arroyos, que si no se agarra dengue, se agarra coronavirus, y si no se agarra sífilis, y si no se agarra gripe A, pero no les importa a ustedes. Lo que les importa son los cuatro sobrevivientes que los suben a un colectivo naranja y blanco y los llevan a aplaudir la danza de Cristina a la Plaza de Mayo y la nave va, pero no se construye sobre las miserias un país, se construye sobre la abundancia. Y si en la Argentina seguimos castigando a los empresarios y seguimos castigando al campo y seguimos castigando a los que pagan impuestos, que son los que salen con la bandera a quejarse y no salen a decir que se caiga Alberto, salen a decirle a Alberto dejame de romper las pelotas y si no escuchamos al pueblo, no nos quejemos más. Pero no se hagan las víctimas, no son víctimas de nada ni Cristina, ni Máximo, ni Alberto, ustedes no son víctimas de nada. Los víctimas somos nosotros, los del pueblo que nos soportamos a ustedes en esa ineptitud social que tienen. Babi en el medio marca la diferencia.